Estamos en esta nueva encomienda agradeciendo primero que todo al señor gobernador la confianza, al señor secretario y bueno pues venimos reintegrando nuevamente a una secretaría que hace ya 12 años, parece mentira, tuvimos la oportunidad de fungir como subsecretarios en ese entonces de desarrollo educativo y ahora bueno pues en esta encomienda para coadyuvar a que la educación media superior y superior puedan obtener el cauce que el gobernador ha establecido en el plan de desarrollo. Entre la educación privada y la educación pública diametral, tú has estado en los dos sectores, ¿cuál es la visión ya con toda esta experiencia que has acumulado en la parte privada? ¿Cuál es tu visión de lo que necesita la educación media superior y superior en Tabasco? Pues mira, lo que necesita la educación en general, que yo siempre he concebido que la educación es pública, sea que la impartan instituciones de carácter privado o pública, es alcanzar la calidad de la educación. Hemos logrado en Tabasco un crecimiento muy importante en lo que a cobertura se refiere, pero creo que el saldo pendiente, y lo ha señalado de manera muy insistente el señor gobernador, es trabajar a favor de la calidad y eso es un tema que obviamente no debe de quedarse solo en el discurso y en el concepto, sino en la acción. Hoy estoy en ese momento precisamente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con razón de la celebración del 50 aniversario de su Plaza de la Cultura, y bueno, nuestra máxima casa de estudios ha sido un ejemplo de lo que es trabajar precisamente a favor de las acreditaciones, de la capacitación de los docentes, etc. Entonces, pues ese es el tema donde tenemos que trabajar. Hay un reto muy grande que es en el tema de educación media superior, el que la obligatoriedad hace que no solamente tengamos las instalaciones adecuadas, sino que también tengamos los docentes para poder trabajar adecuadamente. Y son muchos sectores que se involucran, bueno, el caso lo hemos platicado en los programas que hemos hecho, Emilio, donde has participado, el caso de los sindicatos, de los vicios, de toda esta situación que hay detrás de la educación. Así es, Gabriel, bueno, pues mira, yo creo que en el inicio yo lo que te digo es que creo que el sector educativo tiene todos los componentes para poder transitar hacia lo que deseamos en Tabasco y lo que por justicia merece la población. Entonces, yo creo que mi propósito es sumarme, mi experiencia, pues darla a favor de ser un facilitador para todas las instituciones de educación media superior y superior, y bueno, y que las expectativas que mi persona se han ubicado no sean de ninguna manera reducidas, sino que sean satisfechas, ¿no? La verdad que me siento muy satisfecho, he podido estar, como tú bien lo dices, en el sector público y en el privado, y hoy, bueno, regreso a la Secretaría de Educación con mucho gusto a trabajar con un secretario muy comprometido con la educación. Me tocó hace 12 años tener un contacto permanente con él, es un maestro de excelencia, y bueno, pues qué puedo decir del gobernador que desde siempre ha señalado a la educación como uno de los componentes fundamentales para poder darle a la población los satisfactores que por justicia se merecen.